¡Gracias! 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 Bueno, como les mencioné hace ratito, efectivamente tengo la licenciatura en Administración Educativa. La razón que eso tiene alguna relevancia con esta conferencia, es que durante el tiempo de mi licenciatura, Tuve la oportunidad de fungir como parte de WASC, Western Association of Colleges and Schools in the United States Que es un grupo de acreditadores regionales que acreditan todas las universidades del Partido Oeste de Estados Unidos También quisiera mencionar en la maestría en Harvard University Me tocó con un director de tesis que algunos conocen, se llama Howard Gardner De inteligencias múltiples Fue profesor de mí en la universidad Voy a utilizarlo como referencia sobre los conceptos de calidad a lo largo de la sesión Y quisiera mencionar particularmente tanto en el doctorado como en el postdoctorado Tuve la oportunidad de cursar los dos programas en conjunto con alguien que se llama Alexander Aston Alexander Aston se considera como el líder mundial en lo que es Student Engagement, involucramiento Entonces fue también mi asesor de mi tesis o dissertation doctoral En el caso particular, mi experiencia, porque muchos de ustedes van a preguntar ¿Por qué este muchacho tan joven nos está hablando de calidad académica? Si dan cuenta, he tenido la oportunidad de ser tanto rector en Estados Unidos He sido rector en México, he sido vicerector en México He sido director regional o equivalente a vicerector académico de un grupo de seis universidades De un grupo de universidades en México He sido coordinador nacional o como dirección nacional de efectividad Que es el área responsable de acreditación y calidad De un grupo de ocho universidades, cuarenta mil estudiantes en México Y cuatro universidades en el extranjero, otros veinti mil alumnos Y en este momento soy responsable de internacionalización Y también del International School for Leadership en AWAC La razón que hago estos comentarios y repaso un poco de biografía Es porque he tenido la oportunidad a lo largo de los últimos 13 años He construido y ayudado a construir cuatro acreditadores Soy miembro de todos los organismos acreditadores que están dentro de la República Mexicana Tanto en Copaes como los organismos como Finpes, etc. Que son los acreditadores principales Y también he sido parte de lo que es el sistema de calidad De la acreditadora, de los acreditadores de Estados Unidos, CHEA Y uno de los problemas que vemos en ese tema Y las conferencias que he dado, tanto en México, tanto en Europa Tanto como profesor visitante, por ejemplo, en Kioto sobre ese tema Es nosotros a lo largo del concepto de acreditación y calidad Tenemos muchas diferentes definiciones como instituciones Nuestra definición de excelencia en instituciones, excelencia y calidad Es tan divergente Entonces cuando hablamos de calidad Algunas instituciones piensan que calidad son los docentes Algunas instituciones piensan que la calidad Tiene que ver con los procesos de evaluación al inicio Durante y al final de los estudios Algunas instalaciones o instituciones con instalaciones de diversos tipos Piensan que sus instalaciones, la planta física, sus laboratorios y su investigación Esa calidad Uno de los grandes debates que hemos visto en los últimos años Y cuando digo últimos años, los últimos 10 años Es que la calidad académica no es ni uno ni el otro La calidad académica, la calidad institucional es un conjunto de todo Entonces al final del día tenemos una responsabilidad basada en resultados La palabra del día es ejecución Como instituciones, como ejecutamos nuestros planes y modelos para poder cumplir con nuestra misión Tómate un segundo, imaginar ese concepto Aplanamos el campo de batalla institucional Enfocándonos en nuestra misión Entonces ya no es un concepto de que cumplo con un acreditador y sus criterios Sino los criterios de los acreditadores están orientados a nosotros A nuestro contexto La escuela previa de acreditación y de calidad académica era Si tienes biblioteca con tantos títulos Si tienes tantas citaciones Si estás en Scopus Si tienes tantos investigadores internacionales Si tienes tantos alumnos internacionales Si todo tu planta de profesores son con PhD o doctorados Esa sería una medida de calidad Lo que encontramos en los últimos 10 años es negativo Hemos encontrado universidades con altos niveles de doctores Altos niveles de investigación Con una población académica de egresados empobrecidos Cuyo inserción laboral y inserción demostrativa del mismo desarrollo de sus comunidades deficientes Entonces tenemos gente brillante y doctores en ciudades completas Pero no pueden brincar de ser tercer mundista ¿No vemos un problema con esa ecuación? ¿No vemos un problema con la accountability de esa ecuación? De que tenemos gente brillante con dos o tres títulos académicos universitarios Y no tienen la oportunidad ni la posibilidad de ejercerlos Tenemos grupos y cuerpos académicos de investigadores y otros tipos de institutos A lo largo de las universidades Cuya producción realmente no genera investigación aplicada Sea investigación documental pero no aplicada De la transformación social de nuestras comunidades Entonces otra gran pregunta que hacemos Si estamos utilizando el rario público De nuestras naciones para pagar nuestras instituciones autónomas Deberán tener una responsabilidad hacia sus comunidades Deberían mejorar y incidir en la mejora de la economía y el desarrollo regional De cada una de sus comunidades que sirven Pero encontramos a lo largo de los estudios Tanto el OCDE entre varios otros organismos De los cuales por ejemplo el OCDE soy miembro del comité de estudio académico Y de las evaluaciones académicas para la parte de José Ángel Gurria Quien es el secretario Y encontramos eso Que no hay un vínculo directo Entre la producción y el desarrollo Algo está pasando Entonces cuando encontramos acreditadores Que nos dan criterios basados en lo que deberemos hacer Y no es contextualizado Encontramos que nuestras universidades Nuestras instituciones Fallamos en la política Intentamos generar recursos La cual tal vez no lo tenemos Para cumplir con instalaciones Sistemas, procesos Que tal vez no lo podemos tener Y ni responde a nuestra misión Y cumplamos con ciertos requisitos de docentes Y requisitos de formación Que tal vez no tenemos los recursos para hacer Y multiplicamos el trabajo del docente y la institución Sin generar resultados para nuestras comunidades Y luego vemos un segundo escenario Donde nuestras universidades no están acreditando O hay una reticencia de la acreditación Porque efectivamente genera más trabajo Gastamos más dinero Y al final del día Los resultados palpables, tangibles No son tan evidentes Esa problemática que estoy mencionando Que es muy particular para América Latina Es una problemática que está viviendo en todo el mundo Durante la presentación hoy Voy a enmarcar lo que es la definición De calidad institucional Les voy a enseñar un ejemplo de un modelo Y voy a explicar lo que están haciendo las agencias en el mundo En este momento, a lo largo de los continentes Los diferentes organismos acreditadores Están buscando sumar y integrarse Para redefinir la calidad Entonces cuando hablamos De institutional excellence En academic quality Todos mis láminos están en inglés Entonces les voy a decir en español Porque normalmente lo presento en inglés Damos cuenta Que para que haya una excelencia institucional La premisa El punto principal Para el desarrollo de nuestras comunidades Debería ser que ¿Alguien? ¿Nadie? El punto principal Para el desarrollo de nuestras comunidades Desde nuestras universidades ¿Qué debería ser? ¿Qué debería ser el principal punto? El foco ¿Cómo? La educación Ok, la educación es un medio ¿Pero cuál sería el base? El alumno El estudiante Todas nuestras universidades Al base de nuestras misiones Orienta hacia ¿quién? ¿La transformación de quién? De los alumnos De la persona O que la investigación Transforma ¿Pero transforma a quién? Entonces podemos inferir lo siguiente Que la persona no es medio Es fin En el proceso educativo La persona Es el fin Las personas Son fines Entonces cuando hablamos De una universidad Normalmente Cuando redactamos nuestra misión ¿Qué es la centralidad De la misión De cualquier universidad? Más allá de investigación Difusión Y propiamente La docencia ¿Qué es el principal factor Central De una misión De cualquier institución? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? El ser La persona La persona Su gente Procesos orientados Hacia ahí Entonces cuando nosotros Hablamos de acreditadores De hoy ¿Qué es el cambio En la acreditación De la calidad académica? Estamos hablando De calidad académica Basado en misiones Planeación Basado en misiones Evaluación Assessment Basado En misiones Entonces cuando hablamos Por ejemplo El doctor Carmona Quien escribió Un libro Que se llama La planeación Y la evaluación Basado en misiones Del complutense Estamos hablando De un concepto Donde la institución Propone Sumisión Sumisión A la medida De sus fines Con sus comunidades El gobierno Y los acreditadores No deberán Ser Obstáculos Para ello Sino Facilitadores Para su cumplimiento Por lo tanto El mismo cuerpo Académico De la universidad Propone Lo que va a hacer A la medida De las personas De sus comunidades Y necesidades Entonces el rol De la calidad Académica Acreditada Evaluada No debería Ser Prescriptiva Debe ser Una instancia Que apoya La institución En el complemento De su propia Misión Por lo tanto Muchos de los Organismos En el mundo Están yendo A esa dirección Te voy a citar Dos o tres ejemplos SACS De Estados Unidos Southern Association Of Colleges And Schools Que por excelencia Es la acreditación Más difícil Del mundo Por excelencia 140 indicadores Todos orientados Al complemento De tu misión Entonces cuando Ellos dicen La institución Debería contar Con la bibliografía Para cumplir Con su misión Que quiere decir Aunque tú tienes Una bibliografía De 500 libros O tú tienes Una bibliografía De 500 mil libros Si tú especializas En un solo programa Y ofreces Un solo programa Y esos 500 libros Cubre el plan De estudios Y además Necesidades del alumno Y si también Tal vez tienes Submisión electrónica Y bases de datos Electrónicos Y libros electrónicos Entonces es más Que suficiente Porque compres ¿Con qué? Con lo que tú Prometes A tu comunidad Entonces al prometer A la comunidad Al tener La primera Grupo O cohorte De agresados ¿Qué crees Que la comunidad Dirá? Estos agresados Transforman O no transforman Y a la medida De eso Siguen inscribiendo O no siguen Inscribiendo Por lo tanto Este modelo También pide Que la formación De agresados Sea Con un seguimiento Desde el inicio Hasta el fin De sus estudios Además Hay que darle Seguimiento Por lo menos Un año después Para ver Que si realmente Salieron de tu universidad Están trabajando En lo que se pretenden Trabajar Utilizando Las competencias O el modelo Que tú propones Para ello Entonces ya no Estamos preguntando Tus directivos Ya no estamos Preguntando Tus docentes Y tampoco Estamos preguntando Tus estudiantes Sobre la formación Ahora estamos Yendo a la empresa A preguntarles Ahora estamos Preguntando A la empresa Que no contractó Tu alumno Porque no Entonces la responsabilidad De la universidad Ya cambia Porque ya es una responsabilidad Verdaderamente De impacto social El alumno Pasa 4 o 5 años Y realmente Hace alguna Transformación posterior Entonces The accountability Ya es diferente Muy diferente Porque lo que sucede Es Sea una institución Pública O privada Recibimos recursos Y esos recursos Que recibimos Los recibimos Por algo Y la idea Es que dejamos La tierra Mejor Después De cuando Lo encontramos Antes La universidad Debe dejar Huella Culturalmente Artísticamente A través A través de las ciencias A través A través del propio Responsable social Pero también Hoy día A través de las competencias Personales De los alumnos Que no solamente Sea un experto En la técnica Y la ciencia Pero con la capacidad Humana Para poder expresarse Insertarse Y buscar un liderazgo En su disciplina Eso no se forma Simplemente Con estudios Prescritos En materias Sin tener una evaluación A la medida Del contexto Entonces hablamos De una educación Mucho más contextualizada Por lo tanto Si veis en el segundo punto Soporta Lo que es El aprendizaje Del alumno Entonces voy a introducirles Un concepto Que en América Latina Tenemos un poco De problema Porque es eminente Para nosotros Es todavía un poco Inmaduro Se llama Student Learning Outcomes Resultados De aprendizaje Del alumno No estoy hablando De competencias No estoy hablando De los objetivos De aprendizaje Estoy hablando De Student Learning Outcomes Un juego De outcomes Diseñados A la medida Del currículo Parte del hilo Conductor Del currículo Y también Parte del hilo Oculto Del currículo Del cual propone El desarrollo De los soft skills Las habilidades sociales Del alumno Como está manejando Por ejemplo En España En Francia Inglaterra Etcétera Y además Las capacidades técnicas Y disciplinarias Del alumno Incluyendo Obviamente La capacidad De pensamiento crítico O sea Investigación Desde básico Hasta aplicada Entonces En cada materia Cada asignatura En el plan de estudio En nuestro modelo Proponemos metas Y no proponemos metas Como objetivos De aprendizaje Proponemos metas Dentro de un ciclo De evaluación Alumnos sale Última semana De clases Identificamos Todos los alumnos Con problemáticas Con situaciones Definimos A la medida De su resultado La remediación Para que durante El periodo verrenal O en el próximo semestre Corigen Mejoran Lo que no Aprendieron En este semestre Sentamos Con el profesor Y enseñamos Un matriz De como Enseño Todos los alumnos En estos conceptos Para encontrar Si el profesor Tiene deficiencias Al enseñar Como metodologías Activas Basados En problemas Simulaciones Y todos los demás Tipos de metodologías Activas De aprendizaje Para puntualizar En esa dinámica De grupo Para que en el próximo Semestre Mejora Entonces ya no estamos Hablando de una medida Donde evalua el profesor Y se va de la universidad Hablar de una medición Para mejorar el profesor Coaching al profesor Eso se llama Un concepto de peer review Entonces cuando hablamos Del concepto De student learning outcomes Estamos hablando De un juego de outcomes Por cada materia Por cada profesor En la materia Donde la coordinación Y director académico De estos programas Y facultades Tienen el pulso En cualquier momento Si yo pregunto Oiga Doctor tal Director de la facultad En la capacidad Oral inscrita De tus alumnos En este momento Que porcentaje Logro tiene Hasta el avance De hoy En estos grupos Y el puede Así me decir Son 35% Desarrollo Todavía me falta 70% Y las acciones Son tales Ese es donde va La acreditación Entonces desarrollamos Sistemas para eso Sistemas Para que no sea Tan difícil Para el docente Sistemas integrados Para que la prescripción De la materia Contempla Ese tipo De aprendizaje Para que cuando Saca al alumno Al aire Que conozco Al mundo No aprendió Un parte Una fracción De su plan de estudio Con rezago Sino conoce Integralmente Sus estudios Por eso Implementamos Capstone Programas Y otros tipos De programas Que al final Hace una medición Al medio Hace la medición Y justamente Al inicio De la carrera Hacemos una detección Para que nuestros Estudiantes Realmente salen Y hacen impacto Todo lo que te Acaba de decir Todo lo que te Acaba de decir Es un tema Que fue Ya definido Hace 10 años Y ya en la mayor Parte del mundo Ya está implementando En Europa Estados Unidos Etcétera Ya está implementado Ya está activo Ya está trabajando No es algo Que menciono Como de manera De utopía Ya está trabajando Y es la base De los acreditadores Que estamos viendo En el resto del mundo Cuando hablamos De ese concepto Estamos hablando De la mejora Constante de calidad Que el alumno No solamente aprende Pero nosotros Como institución Podemos ir moldeando Su impacto posterior En la comunidad Te voy a dar Un ejemplo de ello En México Guanajuato El estado de Guanajuato Un estado Que hace 20 años Estaba Entre media Y de baja En los rankings De competitividad Y desarrollo Como estado De media y baja Es decir Empobrecido Implementaron Hace 10 años Un comité De ciencias Y tecnologías Implementaron En un grupo Que se llama COEPES Esas mismas medidas A lo largo De los 10 años Incubaron el proyecto En las universidades Y en estos 10 años Duplicó La cantidad De universidades Duplicó La cantidad De empleo Y en lugar De ser de media Baja Como competitividad En 10 años Únicamente 10 años Están los top 4 del país Entre 40 Entonces ya es un hub De innovación De tecnología Y de desarrollo Un estado Que era conocido Por sus granjas Y sus ranchos Ya lleva La delantera De nuestro país En innovación Y tecnología Eso fue en parte Por la política pública Pero la otra parte Era los agremiados De las universidades Que juntaron Y crearon Esos sistemas De calidad Lo menciono Porque tanto En Guanajuato Y en Querétaro Era yo parte De la construcción Del sistema De calidad De COEPES Una de los fundadores Y en 10 años Tenemos resultados Claros Y contundentes De hecho Si hablamos De CONACIC Que es nuestro Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Nosotros ubicamos 30% Cuando hubo Nada más 5% Para el Estado 30% Del presupuesto Para el Estado Ya Se transformó El Estado Simple Y sencillamente Llegando abajo No haciendo Milagros Sino la disciplina Académica De evaluar A tiempo Definir planeación A tiempo Entonces Cuando hablamos De ese modelo Hablamos de un modelo Que es sostenible Porque el mismo Alumno A su desarrollo Genera impacto social Y por tanto Al generar impacto social Cree polos de atracción Cuando hablamos De los valores De la institución Para este fin Las valores Son muy sencillas Que la institución Tenga una autonomía No debemos Como instituciones Depender del Estado Deberemos tener Autonomía suficiente Y desarrollarnos Y auto evaluarnos Por lo tanto La acreditación De calidad Se basa En auto estudio Tú Mides Contra tu misión Basado en los criterios Tú realices Tu propio auto estudio Tú realices Tu propio esquema De mejora Tú generas Tu propio plan De mejora También significa Que hay libertad En la investigación Libertad en publicaciones Significa que hay transparencia Porque la misma universidad Propone Y evalúa Y el gobierno Acaso O esos organismos Terceros Que pueden ser Agrupaciones De las mismas universidades Vienen y verifican Sistema de honor Vienen Sus propios pares A ver El esquema De evaluación Para ver que Todo lo que pusiste En tu auto estudio Es cierto Entonces ¿Qué beneficios Tiene para el gobierno? El gobierno Al descentralizar Este proceso Ya puede hacer Sus evaluaciones Más rápidos Ya puede hacer La certificación escolar Mucho más rápido La actividad Dependiente Del público Así el gobierno Disminuye Porque ahora El gobierno Lo que hace es Verifica la agencia Y verifica los records De la agencia Y los procesos De la agencia No propiamente La escuela Este proceso Transforma Y genera Una libertad Y una fluidez Mucho mayor Entonces Alumnos En procesos Que pueden ser Muy burocráticos Salgan con mayor rapidez Significa También Si una universidad Tiene una idea innovadora Que nadie más hace En lugar de pasar Por procesos De política pública La misma institución Y sus pares Lo avalan Y lo proponen Como proyecto Al gobierno Y eso Desata Muchísimos obstáculos Y provoca La posibilidad De innovación En una forma Mucho más acelerada Y la incubación De proyectos En una forma Mucho más acelerada Eso también Provoca Que la institución Tiene una mayor Responsidad social Porque si la universidad No moldea Y forma Personas productivas Que ayuden La frontera Del conocimiento Y el propio desarrollo económico Entonces la universidad No puede seguir operando Entonces La responsabilidad De la misma institución Vuelve siendo clave Factor principal Cuando hablamos De ese concepto Hablamos de un concepto Meritocrático Que la institución Por sus obras Define su calidad Por la manera Que está produciendo Entonces vuelve Más competitivo A tal grado De que ante rankings Y otros tipos De instancias La institución Busca mayor logro Cuando hablamos De ese concepto Hay que entender Que la acreditación Se comprende De cinco grandes pasos Para entenderlo Un poco más La primera parte Es la autoevaluación Donde tú haces Tu propio autoestudio Y te mides Demostrando Que tanto Cumples con tu misión Que tus instalaciones Son suficientes Otro tema Que es muy interesante Y yo creo Que cualquier docente Se volvería loco Al decirlo Unos grandes puntos Es que Que tanto Enfocamos al docente Si la misión Se maneja Y uno de los grandes medios Tanto como fin Como medio Es el docente La gran pregunta es Como pagamos al docente Que estímulos Hay al docente Que desarrollo Hay al docente Que tanta movilidad Internacional Hay del docente Entonces Uno de los grandes temas Cuando hablamos de criterios Porque no quisiera Entrar en detalles técnicos Quisiera ser más bien Como un overview Si la institución Lo propone Que tanto lo cumples Porque muchas universidades Decimos Es que queremos investigación Y ponemos el dinero Y ponemos un centro Y luego cuando queremos Hacer viajes Y proyectos Pues que no hay recurso Y cuando queremos Que los docentes Tengan una perspectiva Internacional Viajes Etcétera Ese componente De convenios Ese componente De desarrollo No hay presupuesto Entonces Ese esquema De acreditación También cuestiona Lo financiero Oiga Institución En que ya estás Dedicando Y a que ya estás Poniendo tu presupuesto Realmente Si vamos a recibir Un dinero Para transformarnos Los públicos Y tenemos una misión Muy ambicioso Hay que Como dicen en inglés Put your money Where your mouth is Poner el dinero Donde tú dices Que la vas a poner Entonces Uno de los grandes Conceptos De la acreditación Es la autoevaluación Si realmente Estamos Haciendo Nosotros Lo que debemos Y proponemos Hacer La razón De la autoevaluación No solamente Es para ver Que cumplimos Con la misión Estamos en un proceso De aprendizaje Estratégica Si la universidad Constantemente Está realizando Una reflexión Sobre sí mismo Y las áreas Están constantemente Haciendo una reflexión Sobre sí mismo Entonces busca Mejorar su eficiencia Su eficacia Y por qué no Su efectividad Porque se vuelve Aprendizaje estratégico No tener un plan Para conseguir presupuesto Sino un plan estratégico Anual Para conseguir metas finales No presupuesto Sino metas finales Entonces cuando hablamos De desgaste De tiempo De desgaste De recurso Estamos hablando De una situación Un poco más lean Un poco más económica En la manera Que conseguimos resultados La segunda parte Es peer review El esquema de acreditación Provoca La necesidad De que alguien Revisa No solamente Que tú auto evaluas Pero alguien más avala Entonces hemos Encontrado Porque acreditación Tiene ya 120 años De existencia Hemos encontrado Los 120 años De que un gobierno Que nos evalúa No significa Que son expertos Sabemos que los expertos Son nuestros competidores O nuestros compañeros En el mismo gremio No propiamente De la misma región No pueden ser Competidores directas Pero una universidad Con características Similares al tuyo Con una matrícula Similar al tuyo Que también Tiene resultados De otra parte del mundo Puede revisar Tu proceso No para criticarte Sino para Abonar Con best practice Para poder ayudarte Entender un poco más Lo que estás haciendo Esclarecer Y buscar la posibilidad De colaborar Entre sí La idea es que Uno Puede funcionar Pero múltiples Nuestros compañeros Nuestros compañeros Nos ayudan A enriquecer El proceso Ese proceso Termina Obviamente Con un comité Evaluadora De personas Reconocidas Expertos De la misma Comisión de Acreditación Y según lo que ellos dicen Nos emiten un reporte De todas nuestras áreas De oportunidad No con el propósito De cerrar una universidad Sino decir Oiga Tu tendón de Aquiles Es aquí Tu puedes vincular Con esta institución Tu puedes tener Un plan para tal Entonces La idea es Que constantemente Que estamos haciendo Buscando la Mejora Buscando la mejora Entonces cuando hablamos De buscar la mejora De que estamos hablando Recibir Feedback Retrohabilitación De forma constante Continua Para generar resultados Para nuestras comunidades Eso En otras palabras Es la mejora Continua Cuando hablamos De acreditación En esos cinco pasos La idea es Que nosotros Damos cuenta De nuestras debilidades Nuestras fortalezas Que nosotros Documentamos Como Tenemos Nuestra compliance Como cumplimos Tener una cultura Basada en resultados Significa que Que documentas Que hay evidencias Para que puedes Demostrar a tus comunidades Y puedes conocer Históricamente Lo que ha pasado Con tu institución Hay veces El hindsight Nuestra retrospectiva Nos ayuda Para generar Un nuevo insight Intelección Intelección del momento Y también Perspectiva hacia el futuro Que se llama Foresight También Nos ayuda Documentar El nivel De logro De alumnos Para hacer Una detección Temprana Un rayo X Una radiografía A saber Donde están Antes de que sea Demasiado tarde Imagina tus alumnos En octavo semestre En séptimo semestre Y apenas saben La disciplina Pero por obra Del Espíritu Santo Llegaron Casi a graduar Con que responsabilidad Social Estamos dejando Que agresan Entonces es un proceso Donde nosotros Podemos identificar Con mucha anticipación Y poner los programas Y servicios A la medida de ellos Porque una de las cosas Más tristes En nuestros universidades Es Cuando pedimos Un simple proyecto De investigación Como un ejemplo Enfrentamos Con las capacidades De razonamiento Del alumno Sus capacidades De comunicación Oral Escrito Su capacidad De presentación Con componentes Como debate La argumentación Crítica En sí El pensamiento Estratégico Del alumno En lugar De rellenar Con cien hojas De paja Como decimos En español En México Perdón Paja Relleno Extra Que el alumno Con diez Pueden hacer lo mismo Que puede ser Concreto En lugar De ser Altamente Abstracto Y si es necesario Ser abstracto Puede ser Altamente Abstracto Y poder Extraer Información De valor Pero cuando Llegamos A estos niveles De su licenciatura Y empezamos Y empezamos A verlos En el nivel Principal De posgrado Que encontramos Que algunos Provocamos Una exclusión Y no tienen Exceso A educación De posgrado Porque no Pueden pasar Los exámenes O Si nuestra institución Por ejemplo Los privados O algunos Que tienen Cuota de inscripción O sea Las cantidades Que tienen que cumplir Para mantener Lo que es Este Resultados Ante lo que es Este El reportaje público Las dejamos pasar Los dejamos entrar Entonces tenemos Programas de posgrado De calidad Produciendo En substandard Cuando debemos Tener alumnos Que salen De nivel profesional Con todas Las capacidades Propuestas En tu modelo Educativo No menos Y cada uno De nosotros Aunque no lo dices En voz alta Cada uno Cada uno De nosotros Hemos tocado Con alumnos En escenarios así Donde hemos Preguntado Cómo llegaron Hasta este momento Cómo es posible Que egresaron Cómo es posible Que están ahorita En el posgrado Cómo es posible Que están inclusive Y te lo digo Porque soy profesor De doctorado Cómo es posible Que llegaran Al doctorado Grandes preguntas Yo hace unos cuantos años Me tocó dar La materia en Harvard De doctorado En la escuela de educación Como egresado Y te sorprenderías Que mitad de mi grupo Tuvieron grandes deficiencias Y te hace preguntar Cómo es posible Que la universidad Número uno En el mundo En ese momento Que mitad de mi grupo Tiene deficiencias Porque realmente Como institución Harvard Por ser Harvard No obedece La acreditación Porque la gran pregunta Es Yo soy Harvard ¿Quién me va a acreditar? ¿Quién me dirá? Yo soy Soy de los primeros Lo mismo que encontramos En Oxford Yo me acuerdo El año pasado Cuando estaba yo Terminando el postdoctorado Yo tuve una discusión Con un amigo Que es el director De la escuela de negocios Este El Said Business School De Oxford Y tuvimos esa pregunta Como para qué necesito Que alguien me mide Yo soy Said Business School Yo soy ¿Quién me mide? Entonces La pregunta es ¿Por qué te mides así? Pues es que Todos los grandes del mundo Salen de mi escuela Gran pregunta El día de hoy Mis estimados Por ser los grandes egresados Con las grandes empresas ¿Esto significa Que realmente cumplieron Con el modelo? ¿Realmente significa Que lleven el sello? Cuando nosotros Vemos el impacto social Hoy Hay muchísimos conflictos En el mundo Y muchos que han generado Desde liderazgo En esos conflictos Son egresados En nuestras universidades De los mejores del mundo Tenemos Una oportunidad Incubar Grandes líderes Cambiar el impacto social Del mundo Y eso lo hacemos Mediante los procesos De calidad Porque ese es donde Nosotros damos Seguimiento Porque al final del día Cuando nosotros Hablamos de Student Learning Nuestro rol Es acompañamiento Al alumno Nuestro trabajo Es transformación El educador Transforma Nuestra obra Es igual Como Botero Nuestra obra Es como Miguel Ángel Nosotros Transformamos Encontramos La belleza Dentro del alumno Las capacidades Y afinamos Y buscamos Donde transformar Por lo tanto Los procesos De calidad Nada más piden A ver Estás siendo Responsable Y transparente Estás dando El seguimiento Demuestras Documentos Que das el seguimiento O nada más Lo dices Que lo haces Vas a tu escritorio Cierras la puerta No atiendes Alumnos Porque tienes Otras cosas Que hacer O estás Atendiendo Demuestras Eso Cuando hablamos De ese concepto Cuando mencioné Peer review Es porque Nuestros pares Aseguran Que si lo hacemos Cuando dan el seguimiento Vemos de forma Ongoing Si lo que hacemos Tiene un impacto Si nuestra cultura Se orienta A aprendizaje estratégico Y si orienta A la mejora Entonces cuando hablamos De eso ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De una cultura De seguimiento Permanente Estamos hablando De una cultura De revisión Permanente Y estamos hablando De una cultura Donde tomamos Los datos En nuestras manos Y vemos Si nuestros programas Funcionan Tenemos un problema Muy fuerte Por ejemplo En México Y yo siendo americano Yo siendo estadounidense Lo veo Muy claro Como tercero En nuestro país No sé de ustedes Pero en nuestro país Vivimos de sexenios Nuestro presidente De la república Cada seis años Cambia Nuestros gobernadores Igual Nuestras figuras Públicas Cambian No siempre La misma línea No siempre El mismo partido No siempre La misma continuidad Proyectos interesantes Pero a veces No hay continuidad Entonces ponemos Como dicen En español Coloquialmente Ponemos toda la carne En el asador Ubicamos todos los esfuerzos Para un proyecto Y cuando termina Sextenio Termina el proyecto Y no sabemos Ni el resultado Las instituciones Con sus rectorados Tienden a tener El mismo problema Tienden a tener El mismo problema Hace tres años Me tocó Asesorar La tesis Del secretario académico Del Instituto Politécnico Nacional Es la universidad Segunda más grande De México 80 mil alumnos Y el secretario académico Es el número dos De la universidad Fue mi alumno De doctorado Fue mi alumno De tesis Y estudiamos eso La política Pública De la institución Y sus evaluaciones De programas Con una correlación Estudiado Mediante Para los que les gusta Estatística Mediante lo que es Lo rotativo Con BodyMax Para poder ver Si hay componentes En sí Que se resaltan Y si efectivamente Están relacionados De correlación Con el proyecto Y lo que encontramos Es más de 80% De los proyectos Dentro del sexenio Que estudiamos No produjeron Resultados contundentes ¿Cuántas veces Pasa eso En nuestras universidades? Hacemos un proyecto Porque es un proyecto De uno No de todos Y no lo evaluamos La acreditación Es para eso Nos ayuda a evaluar Ok, si hoy pongo Tutoría A ver si hay una incidencia Si hoy tenemos proyectos Para poder ir a la comunidad Formar personas En temas relevantes Para el desarrollo Del municipio A ver si hay resultados Cómo los comunicamos Y cómo vamos siguiendo Promulgando los programas Y propagándolos Una de las grandes razones Que nosotros utilizamos La acreditación Es Strategic Learning Para que cada vez Estamos mejor Entonces les voy a recordar Las mejores universidades En el mundo En este momento Casi la totalidad De ellos Tienen más de 500 O 300 años De existencia Porque ellos En 300 y 500 años Encontraron el hilo Del aprendizaje estratégico Lo encontraron Las instituciones En Europa De gran prestigio Por ejemplo Oxford Este El mismo Colonia Etcétera 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 Harvard Por ejemplo Yale Princeton Es porque es una tradición De cuantos años Hoy Con nuestras comunidades No tenemos 500 años Para tener resultados Si esperamos 500 años No sabemos Si todavía tendremos Una planeta Para poder hacerlo Mucha de la política pública Mucha de la influencia En nuestras poblaciones Es a la medida De la enseñanza Y la inteligencia Como dijo Santo Masoquino Que todo ser humano Tenemos libertad Voluntad Inteligencia A la medida Que aprendemos Mejor utilizamos Nuestra voluntad Para mejor Ocupar nuestra libertad Para transformar El mundo Las universidades Tienen esa misma responsabilidad ¿Cómo aprendemos Y seguimos aprendiendo? No hacer lo mismo De siempre Si cómo innovamos Y cambiamos Nuestros engrañas Por lo tanto Eso se hace Haciendo planes De autoevaluación Tomando en cuenta Las recomendaciones Haciendo reviews Constantes Un modelo de ellos Se los comparto uno Que fue implementado En el sistema Que te mencioné En Querétaro Y Juan Ojuato Es esta Este sistema Es un ejemplo De sistemas La misión institucional Que está justamente aquí A la izquierda Orienta el plan estratégico De la institución Y ese plan estratégico De 5 o 10 años Baja la ejecución Cada institución Tiene una manera De planear diferente Pero la propuesta De la acreditación Es planear Basado en evaluación No planear Nada más Porque se me antoja No planear Nada más Porque creo Sino basado En la evaluación Si estamos logrando O no resultados Si estamos desarrollando O no nuestras comunidades Entonces la ejecución Es de dos partes Académica y administrativa Cómo mejoramos Y cuando hablamos De los resultados A través de procesos De evaluación Y hacemos realmente Evaluaciones de agresados Hacemos evaluación De tesis Una cosa que maneja Por ejemplo En esta parte del mundo Es sacamos tesis Y las publicamos Y cuando ya haces Tu proceso De sinodal Y tu proceso Ya de la evaluación De De pares O de comité Cuando ya sale Después de la oposición Se publica En Europa Al día de hoy Ahí está La evaluación Continua De los tesis Y tesis No tiene un gran impacto Y eso es una crítica Debido Debido a uno El hecho Que no estamos Manejando sistemas De acreditación Unificadas Y dos No estamos Internacionalizando Mediante ello Para poder entender Cómo está el mundo En cuanto a acreditación Se los voy a enseñar Una gráfica Que fue realizado Con la fecha de ayer Ese es como estamos En el mundo De fecha ayer En AKE Que es International Network For Quality Assurance Agencies Ese es como estamos En el mundo El rojo Es lo acreditado Donde hay agencias Acreditadores Ya con estándares De las que Como mencionó Si vemos en Europa Esos son Los países Que tienen las agencias Aquí En América Latina Esos son nuestros Países con acreditación Casi todos estamos Uno de los grandes Problemas que tenemos Con nuestra red Y estas dos redes Es que el grado De cooperación Es mínima Nuestra red De acreditación Es muy propia Y algunas De las agencias Algunas de nuestras Universidades No se han acreditado Fuera de su país Encontramos Por ejemplo En el mundo árabe Exactamente igual África En el mundo árabe Igual No están acreditando Ellos están En este momento Los países Que no están reflejados Están en el último lugar En los rankings Sin embargo Y quisiera hacerlo Como una mención especial Los países Con el más alto nivel De innovación En este momento Y los que han transformado En poco tiempo Son justamente Los de rojo El número uno En internacionalización En el mundo ¿Quién crees que es? ¿En qué país crees que es? Dubái Los Emirates El número uno En el mundo De internacionalización Son ellos Lo han logrado En menos de 10 años En presupuestos De innovación En menos de 10 años En proyectos Aplicados En menos de 10 años Crearon Su propia agencia Acreditador Para poder promoverlo Para poder dar un aval Ante el mundo Encontramos en Asia Exactamente lo mismo En los últimos 15 años Crearon su propia Acreditadora Y algunas de las universidades Que están generando Como City University of Hong Kong Entre algunos otros Por ejemplo Korea Institute Of Science And Technology Entre algunos otros University of Auckland University of Melbourne Y te sigo la lista Realmente En los últimos 10 15 años Han hecho transformación ¿Y sabes por qué? Porque han dado cuenta Que están perdiendo En su desarrollo Sus países Y necesitan mejorar La calidad Necesitan reorientar Su educación Ese grupo Y el CIQG Es el acreditador De los acreditadores Es el que vigila Los acreditadores Y damos cuenta Quienes están participando Damos cuenta Que Dubái Está ahí Damos cuenta En particular Que tenemos China Ahí La India Australia Si claro Estados Unidos Canadá Entonces ¿Qué hace este organismo? Porque esta es mi última Lámina de mapas Y luego la próxima Y luego la próxima Es conclusiones Damos cuenta Que hay varias agencias A lo largo del mundo Y la agencia Que articula Las agencias Que busca Internacionalizar Entre sí Los países Los países que son miembros Son los que están Llevando la delantera En el mundo Y los de nosotros Que no participamos Estamos quedando Atrás Por lo tanto Uno de los grandes Temas del día Para poder mejorar La calidad Es cómo podemos Internacionalizar Nuestros estándares Cómo podemos Competir contra Los demás universidades Y cómo podemos Tener una visibilidad Igual Entonces Si vemos Todos los organismos En el mundo Juntos Todos Realmente Si organizamos Si realmente Desarrollamos Un mecanismo De calidad Nosotros podemos Lograr una transformación Mundial De la cual Jamás Haya sido visto En toda la historia Eso necesita Que gente Como un servidor Ir a país Por país A promoverlo Y que alguien Dentro de este grupo En este doctorado Que están estudiando De educación Que toma la oportunidad De ser yo En mi tesis doctoral En mi disertación doctoral Yo quisiera generar Esta red de calidad Yo Investigadores Responsables De institutos De investigación Yo Voy a tomar La antorcha Yo lo voy a corear Yo lo voy a promover Esos son los espacios Donde nacen Esos grandes grupos En Guanajuato En México El estado de Guanajuato El proyecto Que mencioné Nació ¿Dónde? En un congreso Hace unos cuantos años Nació En un espacio así Es que el verdadero liderazgo En la educación Es hacer que se hace No platicar De que se hace Es hacer Que se hace Porque lo debemos A nosotros mismos Y las futuras generaciones Por lo tanto Cuando hablamos De desarrollo De nuestras comunidades Vamos a ver El futuro De América Latina En internacionalización Es posicionarnos Como América Latina Mediante reconocimiento De calidad Generar posicionamiento En rankings Para demostrar Quien somos Porque entre mis viajes De América Latina Yo que he encontrado Y como yo no soy De América Latina Yo soy de Estados Unidos Lo que yo he encontrado Como tercero es Ustedes De América Latina Son un grupo especial Con muchas ganas Con mucho esfuerzo Cada institución Está generando Trabajos Productos Muy interesantes Y cada proyecto Que está generando Merece ser promovido Merece posicionar Pero no podemos Posicionarlo Como islas separadas No podemos Generar Como islas separadas Tenemos que generar Redes de colaboración La doctora Claudia Hace rato Cuando estamos comiendo Nos comentó Que está desarrollando Un red De colaboración Por ejemplo En investigación Entre algunas universidades Estas iniciativas Son las iniciativas Transformadoras No solamente De la universidad Son transformadoras De los resultados Que generaremos Por lo tanto Cuando hablamos De internacionalización Hay cuatro puntos Que quisiera mencionar Uno Los rankings De strategic positioning Posicionamiento Dos Crear una integración De un standard De transfer De créditos Si Europa Pudo hacerlo ¿Por qué nosotros no? Atender los requisitos Del proceso Boloña No son fáciles Para América Latina Y lo sabemos Contextos diferentes Entonces Si tenemos tantos estudiosos Tantos expertos En temas En educación En política pública ¿Por qué no lo estamos Haciendo nosotros? ¿Por qué no lo estamos Haciendo? ¿Qué nos limita? ¿Quién nos dijo que no? Gran pregunta Que quisiera yo Dejar aquí ¿Por qué no? ¿Por qué entre nosotros Para promover Movilidad Y intercambio Entre nosotros? ¿Por qué? No Hay organismos Como CONAEC Hay organismos Como el NAFSA Etcétera Que promueva Pero realmente Al final del día La política De nosotros ¿Cómo se ha transformado? Se ha convertido Más En turismo académico Que realmente Beneficios Para nuestros alumnos Y al final del día Queremos transformar Nuestras comunidades Es a través De qué? Nuestras instituciones Quality-centered agreements En MOU Memorandums Of Understanding Vinculación Verdadera Entre instituciones No vinculación De letra muerta Hacemos un trabajo Vincularnos Tomamos una foto Es muy bonito Y dejamos el vínculo El convenio En aquel De nuestra oficina Y hasta olvidamos ¿Cuál es? Sin un marco De desarrollo De acuerdos Que realmente Hace Quid pro quo Como dice en latín Este por eso Realmente genera Un esquema De beneficio Para todos En lugar De regionalizarnos Que cada país Sea demasiado nacionalista Deberemos tener Un orgullo educativo De América Latina Porque así es en Europa Porque así es en Estados Unidos Porque no es así En América Latina Si tenemos De las grandes mentes Del mundo Muchos están Escondidos En América Latina De las más brillantes mentes En el mundo Y por cuestiones De recurso O desarticulación Entre universidades No los podemos Poner a la luz Los grandes investigadores De América Latina Por cuestión de recurso O desarticulación No podemos Impulsar Y posicionarnos Estamos haciendo Grandes trabajos En nuestras universidades Y quedan Nada más En nuestros países No sale de ahí Conceptual homonization Without diminishing Contextual benefits Homogenización O homologación En cuanto a los conceptos De la educación De América Latina Sin quitar La contextualización Es decir Homologamos Un estándar Institucional Para toda América Latina Y basado En ese estándar A nivel De América Latina Contemplamos Contextualización Mediante la propia Misión de las universidades La cual Por ejemplo Reaces No lo hace La segunda parte En cuanto al futuro Que preveo Como resultado De eso Knowledge based societies Economías Economías Y sociedades Basados En el conocimiento Donde nosotros Podemos generar Proyectos Más allá De investigación Cátedras Entre lo que es Lo académico Y la industria Muchos de ustedes Preguntan ¿Por qué Harvard Es Harvard? ¿Qué es el secreto? ¿Por qué Oxford Es Oxford? ¿Por qué Cambridge Es Cambridge? ¿Por qué Stanford Tiene todo el dinero Que tiene? Porque hemos En Estados Unidos Y digo hemos Ya como ciudadanos De Estados Unidos Hemos encontrado Que la industria Y la academia No es peleado Y podemos ahorrar Muchísimo tiempo Y muchísimo esfuerzo Y muchísimo uso De recursos De lo que es El sector privado Sector de industria Y al mismo gobierno Desarrollando para ellos Harvard University Su presupuesto Es el más alto En el mundo No hay otra universidad Que llegue Ni a sus talones Y 80% De su presupuesto Es investigación Característica Yo nombro mañana Interesante Algunos de ustedes dicen Es que eso no es posible A mí no me digan eso Mi asesor de tesis Donde yo estudié Mi maestría Yo estaba en el proyecto Yo trabajaba En las oficinas Yo he visto Que hacen con el dinero Yo estaba en Project Zero Harvard Graduate School of Education Project Zero De donde nació Inteligencias Múltiples Trabajaba Estaba como asistente Fue mi asesor de tesis Howard Gardner Vi donde va el dinero Él recibe De forma mensual 4 millones de dólares Para su operación Y no son laboratorios tecnológicos Son think tanks Áreas de pensamiento Porque vinculamos Con sector privado Sector privado Quiere vincular con nosotros Porque reconoce La calidad Porque reconoce La institución En México Lo estamos haciendo ahorita La Universidad de Nahua Que represento yo Nosotros tenemos Cátedras de investigación Shimon Pérez Cátedra de investigación De paz Tenemos uno De Carlos Slim Que es investigación Para el desarrollo De la ciudad de México El pobreza Tenemos uno De respuesta social Tenemos uno De Merrill Lynch Sobre respuesta social Corporativo Tenemos uno De Mexicam Sobre el desarrollo De procesos químicos Etcétera Etcétera Contamos ahorita Con 70 Nuestra universidad Si la quieres ver En términos De dólares Nosotros recibimos De cátedras Entre 70 Y 90 millones De dólares Al año De pura cátedra Y con eso Con eso Ayudamos a pagar La docencia Nuestra universidad Por excelencia Es uno de los mejores Pagados en el país Nosotros pagamos Más que el mismo UNAM Que es el número uno Según los rankings Del país Y lo hacemos Porque tenemos Las cátedras Desarrollo Institutional Advancement Y esto es por rankings Si das cuenta Los últimos años Por acá Hemos subido De forma Muy importante Entre ellos Porque sacamos A la luz Los diferentes proyectos Que tenemos Mediante acreditación En nuestras universidades En nuestras universidades Casi 100% De la universidad Es acreditado Porque encontramos Eso como un hilo Conductor Hacia el desarrollo Encontramos Que para desarrollar La economía Lo hay que hacer A través de incubación Que la institución Incuba Esas iniciativas Que generamos Competitividad global Desde la misma universidad Entonces la universidad Busca más que Bienhechores Buscamos líderes De pensamiento Pero el líder De pensamiento No va a afiliar Con tu universidad Si no está Acreditada Y no está reconocido Por su calidad Por eso necesitamos Nuestra red de acreditación Applied research Y generadores De recursos Los generadores Ese es mi último Lama Los generadores De recursos Que nosotros buscamos Es a través De la calidad académica Y por último La social responsibility Algo interesante Que nació De este proyecto Para algunos de ustedes Que conocen ahorita En México Hace unos meses Dos meses Hubo un terremoto Treinta años posterior Al primer terremoto Fuerte de México En el ochenta y cinco La universidad De Nahuatl Mediante este tipo De programas Se cerró la universidad En el primer terremoto Lo cerraron Construimos CIDECOS Centros de desarrollo Comunitarios A lo largo Del centro de México Con un patrocinador Con un bienhechor Plácido Domingo Abrimos esos centros Nuestros educadores Los alumnos De pedagogía La maestría Y el doctorado Abrieron los centros Educativos Abrieron sus propias Escuelas Los alumnos Los alumnos De medicina Con permiso Del gobierno Abren clínicas En promptos Reconstruimos Y ayudamos A reconstruir La ciudad Esos tipos De actividades Regresan a la comunidad Son transformadores De los alumnos Ayuda al alumno A transformar Desde dentro Desde primera instancia Y nacen De esos tipos De proyectos Nacen de proyectos Donde estamos Dando cuenta Del grado De logro Que tenemos Y los resultados En ellos Nosotros Dimos cuenta De la necesidad De ayudar Y después de ayudar Dimos cuenta En el proceso De calidad Y mejora Que aunque hicimos Un gran trabajo En el 85 Era muy desarticulado Y tuvimos Que hacerlo mejor De allá Por acá La universidad Desarrolló Programas específicas De allá Por acá La universidad Desarrolló Actividades específicas Coordinaciones Específicas Ahora con este Último Incidente Que acaba de pasar Activamos Dentro de horas Y la universidad Se puso De hecho A nivel nacional Fue reportado Que activaron Brigadas A lo largo Del país Y activaron Brigadas En nuestro centro De México Donde hay 20 mil Alumnos nuestros Se activaron Para ayudar En minutos Uno de los impactos De tener sistemas De control de calidad Como acreditación Estar viendo Cómo podemos mejorarnos En tiempos En acciones En impacto Entonces nuestra universidad Ha impactado De esa forma Algo que nació De ese proyecto Para ir terminando Como una medida De cómo podemos construir Como ya es Hacemos un programa Que se llama Azua Construye Azua Acción social De la universidad Anahuac Azua Construye Nosotros construimos 50 casas Cada semestre Y los regalamos A la comunidad De las personas Que no tienen dinero Ese es dinero Que los alumnos Consigue Mediante actividades De las cuales Que mencionan Cátedras Etcétera Los mismos alumnos Y los docentes Van y le ayudan A construirlos De fin de semana Esos tipos de actividades Lo encontramos Con nuestro sistema De calidad ¿Qué más podemos hacer De forma tangible? Una cosa es ir a un hospital Y alimentar A los que están esperando Y la otra es Que conseguimos Aliados Los aliados Para Azua Construye Los que nos dan Los materiales Son egresados Que tienen presas Los que ayudan Con el dinero Son egresados Que tienen presas Los que construyen Son alumnos Que están por egresar Entonces Cuando alguien me dice Oiga Es que tú no puedes Tú no puedes enseñar Valores En la universidad Es que la universidad No lo puede hacer Puede enseñar muchos valores Pero realmente Los valores positivos Es difícil No es difícil Porque lo volvemos Vivencial Y encontramos Volverlo vivencial Porque nuestra misión Lo dicta Y nuestra misión Lo cumplimos A través de la acreditación A través de instancias Que nos obliga Voltear Todos los días A verlo Nuestra universidad Para cerrar Nuestra misión Es Contribuir A la formación integral De líderes De acción positiva Y promover Institucionalmente La persona Y la sociedad A través de los valores De inspiración católica ¿No? O de humanismo cristiano Perdón Es nuestra misión Entonces es una misión De impacto social Y como un impacto social Requiere actividades sociales La acreditación Nos obligó a hacer ¿Qué? Pontulizar nuestros programas Entonces Que quisiera yo Invitarles Al cerrar ¿Qué están haciendo Sus instituciones? Uno Para perseguir calidad Avalado de terceros No de usted No de gobierno Calidad acreditado De un tercero De tus pares ¿Qué están haciendo Para formar redes? ¿Qué están haciendo Para internacionalizar Sus alumnos? Y al final del día ¿Qué están haciendo Para generar impacto social Realmente palpable? ¿Alguna pregunta? Sí Ahí voy Sí, buenas tardes Mi nombre es Alexander Montoya Como usted comenzaba Cuando comenzó Decía ¿Para qué mil doctorados Si no sé cómo aplicarlo? ¿Cierto? En base a eso Yo veo que nuestra sociedad En base a calidad Se dedicó simplemente A llenar formatos Para cada cosa Hay un formato de calidad Y a fin de año O fin de periodo Tenemos un cerro de papeles Todos de calidad Pero no sabemos ¿Qué hacer con ellos? Entonces Hablamos de calidad Pero no No tenemos Sí, absolutamente nada Alexander, ¿verdad? Primero quiero contestarte Con lo simple Y sencillamente Amén Aleluya Porque lo que dijo Nos pasa a todo el mundo ¿No? Los sistemas de calidad En este momento Son sistemas Únicamente de trámite No son sistemas Para provocar un cambio Para el docente Para el alumno Y para nuestra sociedad Son meramente un trámite Encontramos en Chile Nosotros tenemos Una universidad ahí La universidad de Finisterra Es nuestra Y en Chile Encontramos ese problema Encontramos Pues ya va a ser Gratuita la educación ¿Cómo sabemos Que la educación Es calidad Para poder recibir Los fondos del gobierno? Y cada año ¿Qué está pasando en Chile? Están repensando Sus acreditaciones Y repensándolo Y repensándolo ¿Qué pasó en Estados Unidos El año pasado? El año pasado Department of Education Tuvo que cerrar Un acreditador Cerrar una agencia Acreditador El año pasado Lo cerraron Cerraron Cuatro grupos De universidades Uno de esos grupos De universidades Lo conozco muy bien Tiene doscientos unidades Ochenta mil alumnos El gobierno Tuvo que cerrarlo Cerrarlo ¿Saben por qué? Porque prometieron Muchísimo En inscripción Prometieron muchísimo En la institución Tuvieron muchos Proyectos y programas Y al final del día Los alumnos Nomás no trabajaban Alumnos con maestría Manejando taxi Es honrado Manejar taxi No me malentiende Pero yo esperaría Que si uno de mis Agresados De la maestría Trabaja Debería trabajar Con el mismo grado Competitivo Como el resto del mundo Si yo llego a Colombia Y yo sé Que en Colombia La persona De universidad Promedio Está ganando No sé ¿Cuánto gana Promedio Alguien en universidad Aquí en Colombia? En universidad Alguien que ya Está trabajando Con un estudio Universitario ¿Cuánto está ganando Pensos? Ponte que tiene licenciatura ¿Cuánto es el promedio mensual? Dame un promedio Tres o cuatro millones ¿Es mucho o es poco? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Es mucho o es poco? ¿Es mucho? ¿Tres millones es mucho? ¿Es comestria? Ok ¿Tres millones ¿Cuánto equivale en dólares? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ni siquiera mil dólares Ok Entonces ¿Cómo esperamos Internacionalizar con eso? ¿Cómo tomo Uno de mis universitarios La mano a Inglaterra Donde cobran la renta Por semana Y le están cobrando El equivalente Hasta mil dólares La semana Para vivir En una cosa Menos grande Que ese espacio ¿Cómo internacionalizamos? Estos salarios En la academia Para los docentes Son igual De pesados Porque no estamos Haciendo qué Porque no estamos Realmente Midiendo la calidad Contra el resto del mundo Y no estamos Generando Proyectos Y productos Reconocidos A lo largo del mundo Por lo tanto No estamos Atrayendo inversión Por lo tanto No estamos Atrayendo desarrollo Y estamos Estancando Entonces Municipios Shhh Municipios Con alcalde Tan interesantes Tan Veramente Comprometidos Como el alcalde Sabaneta Esos son Los municipios Esos son Los municipios Que se debe Trabajar modelos Para atraer Y generar Impacto Guanajuato Es un caso Tengo casos De otros pueblos Más En China Tengo un caso De un pueblo Que está En el norte De África Tengo otro caso Aquí de América Latina Tengo otro caso De Estados Unidos Donde se han hecho Transformaciones En tan solo Diez años Y la institución Que ayudó La transformación Fue la propia Universidad Si queremos Transformar Son acciones Contundentes Y reales No trámites Por trámites ¿Verdad? Que buena aportación Un aplauso Para Alex Sí, otra pregunta Buenas tardes Gonzalo Henao De Confenalco Antioquia Yo entiendo Totalmente La propuesta Incluso Frente a la Acreditación Basada En la misión Me parece Novedosa En el sentido De De no basarla En el proceso Que es lo que Nos lleva A simplemente Formatear Para las universidades Para la educación Superior Y eso tiene un alto Impacto en la sociedad En Colombia Se ha Nos ha dado Desde Las instancias Gubernamentales Por acreditar La educación Básica Y la educación Primaria Y no tanto Acreditar La educación Porque eso sería Sumamente Provechoso Sino los sistemas Educativos Entonces tenemos Un cuento De colegios De calidad Donde hemos Llegado A extremos De no recibir Los papeles Para la matrícula Porque no vienen En tal formato Entonces llegamos A unos niveles De lo que decía El compañero Pero creo yo Que hay unos niveles Donde la acreditación Depende más De una cultura De hecho Todo depende De una cultura Y nosotros Estamos Somos felices Saltándonos las normas Y si es acreditación Entonces No presentamos Ese formatico Sino otro ¿Cierto? Entonces creo que viene Más de la cultura Pero la pregunta Concreta es ¿En el mundo Se acredita La educación Básica Y se hace En unas instancias Donde la cultura Lo tiene inoculado O se comienza ¿Cómo? Bueno Efectivamente Hay acreditación De educación básica Hay un organismo El mismo que menciona ISACS Southern Association Ellos tienen un organismo Que se llama Advanced Ed Y Advanced Ed Tiene una esquema De normas Uno para la acreditación Pero te abre la puerta A internacionalización De los alumnos De primaria Secundaria Te abre la puerta E intercambio De profesores De alumnos De primaria Secundaria Te abre la puerta Tener administradores De diferentes partes Del mundo Para ayudarte A implementar Nuevos sistemas Y crear innovación Desde dentro Esos proyectos Lo hemos trabajado La Universidad de Nahuatl Algo que no menciono Nosotros somos parte De la Legión de Cristo Nosotros tenemos 400 colegios A lo largo del mundo Aquí en Medellín Tenemos el Colegio Cumbres Es de nosotros El Colegio Cumbres Es uno de ellos Que creo que ya Acreditó Con Advanced Ed Es que Uno de los principales Motivos de acreditación Por ejemplo A nivel primaria Secundaria No solamente La calidad De la educación Sino la versatilidad En la movilidad Del alumno Si el alumno Si queremos Que tengan la oportunidad De conocer el mundo Mucho antes De llegar a la prepa Aunque sea Que nos acompañamos Nuestro hijo Aunque sea Una semana en verano Que tengan la oportunidad De conocer el mundo Conocer otros idiomas Conocer otros puntos de vista Y nosotros Abrimos la competitividad Algo que mencionaste Luis Gonzalo Muy interesante Es cultural Ok Casi te lo tomo Casi 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 te lo tomo Efectivamente La cultura América Latina Es una cultura Un poco distinta Pero no me pueden decir Que la cultura América Latina No me pueden decir Que es algo Sui generis Porque vemos En el mundo árabe Vemos hasta en Italia Vemos culturas Similares Donde tengo un proceso Y me lo salto Donde tengo que llegar A las nueve Llego a las diez Donde si tengo que Entregarlo Le entregarlo Y si no está bien Pues lo vuelvo a hacer Pido permiso No, claro que ¿Cómo? Cuestiones de disciplina Pues, ¿no? Pero eso no es algo Nada más de América Latina Esa es parte De la condición humana La idea de la acreditación Es que cada vez se mejora Y solito salimos De esa cultura Porque te voy a decir algo Yo he visto a lo largo De América Latina Instituciones Ejemplares En cuanto a calidad Ejemplares Que son disciplinados Porque ellos Lo han logrado Hay universidades Que han logrado Una excelencia académica Y una excelencia En su operación Porque simple Y sencillamente Pusieron y determinaron Me voy a implementarlo Y si en el primer O segundo año Es torpe No pasa nada Porque hasta los niños Cuando aprenden a caminar Son torpes Pero después Les dan ganas A correr Y después vuelven Alto rendimiento Es parte De la madurez De la institución Y ahí es donde Si el gobierno Debe entrar Y debe apoyar Debe buscar Articular Ser una instancia Que articula Que ayuda A estimular A las comunidades Académicas Para que se acrediten Nadie dijo Que ustedes Tienen que acreditar Externamente Se pueden crear Acreditación Desde el mismo América Latina Pero quien tomaría La iniciativa ¿No? Otra pregunta Aquí y luego acá ¿Le parece? Sí No se enoje ¿Verdad? Muy bien Buenas tardes Mi nombre es Mónica Eliana García Yo soy docente De la Universidad Santo Tomás De Bogotá Y oriento Y acompaño Procesos de acreditación En pregrado Y posgrado Y estoy trabajando Mi tesis de doctorado Sobre el tema También de los discursos Y las prácticas De la acreditación Entonces desde allí Quiero interpelar Un poco su presentación En el sentido De que usted Habla de personas Productivas Como apoyo También al desarrollo Económico Habla Desde una preocupación Por los rankings Por los logros Por los resultados Más que por el proceso Y percibo Que se enmarca Mucho su discurso En una visión De la educación Más desde el ámbito Comercial Del mercado Como lo podríamos leer Desde el modelo neoliberal En donde Se busca Privilegiar Resultados Logros Impactos Lo que no caben Los indicadores El profesor Tranier Esta mañana Nos decía Pues la calidez De la educación Como mido Las vivencias Como mido Los procesos educativos Y si bien Debemos reconocer Que para América Latina Los procesos de acreditación Se enmarcan En los requerimientos De organismos multilaterales Como la OCDE Como el BID Como el Banco Mundial Yo quiero creer Que otro mundo Es posible Y quisiera Que me precisara Un poco más Porque no me quedó Muy clara Si es tan amable Su definición Cuando usted habla De responsabilidad social Cuando usted habla De transformación Cuando usted habla De calidad Realmente Que estamos entendiendo Si nos Si me parece Que quedaron Por fuera Los procesos académicos Más allá De llenar el formato Porque usted Todo el tiempo Habló El formato El seguimiento El porcentaje De cumplimiento Pero y las personas Y las vivencias Si lo contrastamos Con lo que nos decía En la mañana El profe Traniel De realidades Como la niña de Bolivia Como Pues somos seres humanos Ante todo A la base del proceso Entonces no me queda Muy claro El tema De cómo está entendiendo La responsabilidad social Y la transformación social Muchísimas gracias Sí Qué bien que hace Ese comentario Primero Le recuerdo Lo que mencioné Que la persona Es un fin No un medio Entonces esa declaración Creo que es medular Al comentario hecho La persona es fin No es medio El hecho de utilizar Formatos y porcentajes Efectivamente Puede sonar Como de medio Porque son Formatos Porcentajes Son medios Son medios Para garantizar Que la persona Reflexiona Que la institución Logra una Estandardización Cuando hablamos De la responsabilidad Social Estamos hablando De una responsabilidad Así en nuestras comunidades Entonces ¿En qué momento Fue peleado La calidez del ser humano? De hecho Hablo de la formación De valores sociales Algo que marcadamente El mismo OCDE Que mencionaste Como organismo Que puede ser Relacionado O el Banco Mundial Se han demostrado Por ejemplo En el reporte El año pasado Sobre la competitividad De las instituciones Y el desarrollo De competencias Desde tuning Etcétera Y habilidades sociales Encuentra Encuentra Una Deshumanización En la educación Ahorita Efectivamente Tienes toda la razón ¿Cómo podemos Acercar al alumno A un contexto social Donde formará Y voy a utilizar La palabra Espíritu Porque es la formación De espíritu Del alumno Y esa formación No hace dentro Del aula Se hace con Actividad de campo Actividad con comunidades Actividades Que en esquemas Académicas Tradicionales Si el alumno sale Nosotros la damos La marcamos Ausencia Y por no cumplir Con su asistencia Lo reprobamos Cuando el alumno Debería Tener contacto Afuera Debería tener Estancias Entonces me comenta Pues es que se ve Muy comercial No estoy hablando Comercial Estoy hablando Resultados finales Porque resultados finales En empresas En comunidades No solamente Que estudiaron Y son expertos En biomecánica O en biotecnología O es un excelente médico El problema es Que qué es la orientación Del médico Yo tuve un alumno No voy a decir La institución Porque es una institución De gran reconocimiento Que cuando le pregunté ¿Por qué quieres ser médico? ¿Por qué estás en medicina? Buscando la respuesta Para los pacientes Y le pregunté ¿Y por qué no los pacientes? Porque no me interesa El paciente Como un segundo Escuchar eso El médico Que te dice No me importan Los pacientes Yo siento Yo siento Fracaso Como universidad Al escuchar eso Porque al final Del día Todo es Antropocéntrico La persona Es al centro Y su dignidad El problema Es que en nuestras Universidades Cuando hablamos De procesos de calidad Como dijo Alex Alexander Estamos pegando A rubros Estrictas Concretas Que realmente No nos deja Desarrollar Libremente Nuestra misión Entonces cuando me hace La pregunta Y la separación De una desviación Hacia lo antropocéntrico En la persona Yo te hago La pregunta De contrapunte Si la acreditación Trabaja Mediante la misión De la universidad Y si los procesos De acreditación De la universidad Estamos alejando De la calidad Y calidez humana Y estamos Compleando con la misión No creo que Mi punto de vista Está equivocado Creo que la universidad Cuya misión Aleja al alumno De la humanidad Eso está mal Y de ahí Debemos aprender Nosotros No debemos llegar A preguntas Epistemiológicas Sino realmente Pragmaticismo En el sentido De que si la Misión de la universidad No produce Los resultados Esperados Según la propia Institución Y su propio modelo Y su propia misión Entonces tendrá Que cambiar su misión No hay más Si la universidad No sirve a las personas La universidad Es un medio Hemos sido En los últimos años Universidades Académicos Muy soberbios Extremadamente Soberbios Creemos Por ser Los académicos Que somos Los expertos Formamos Y formamos Muchos Pero expertos En sí Eso es Subjetivo El trabajo De la universidad Es y siempre Será Siempre será Las personas Por lo tanto Los reglamentos Deberían cambiar Porque sirven A la persona Cuerpos Y procesos Académicos Serven A la persona Cuando la universidad Dice No puedo Autorizar Tu proyecto Porque es un proyecto Donde no tengo Dinero Para poder ayudarte Como docente Mi pregunta es ¿El docente Se vuelve Medio O fin? Cuando yo digo Al docente Oiga docente Tienes que Te sacar Una tarjeta Para tu asistencia Cuando estás Haciendo trabajo De campo El proceso Del docente Es Medio O ellos Son fin Realmente Como institución Tenemos que Repensar La educación Muchos De nuestros Planes De estudio Son Torales Hablamos En la misión De la Persona Y el bien Común La responsabilidad Social Siendo Nosotros Dando a nuestras Comunidades De forma Eficiente Eficaz Y efectividad ¿Qué significa Lo siguiente? Eficiencia Es poder lograr Resultados Esperados Con el mínimo Recurso Y eso si Tienes razón Recurso Pues es que Me tienes que Dejar Terminar Eficacia Significa El logro Resultado De forma Continua Pero efectividad Es la palabra ¿Qué pasa si Los resultados Que tenemos No son los Correctos? Son resultados Que nos deshace Como comunidad Como las 40 Cuando construimos El auto Y decidimos No incorporar El convertidor Catalítico Porque causaba Problemas Con el motor Y por el peso Del coche No debemos Tenerlo Entonces Decidimos No hacerlo Porque no Va a tener Tanto impacto Porque no Vamos a vender Tantos Porque era Muy costoso El auto Y ahora Cuando vamos A China O Ciudad De México El cielo Es casi Negro Las personas En aquel tiempo Que dijeron Que hay que dejar El convertidor Catalítico Al lado No eran La industria Eran académicos Universidad Pensilvania Estudio Marcado Hay veces Nosotros Somos impedimento Tenemos Que ser Más flexibles Y tenemos Que pensar Nuestra misión Y nuestra misión Tiene que orientar A las personas Y efectividad Es el logro Resultado Cuando el resultado Es lo correcto Correcto A largo plazo Entonces mi gran Pregunta En cuanto a Responses sociales Ser responsable Socialmente Es ver Para las próximas Generaciones Y las continuas ¿No? Poder Lograr Dar a ellos Y construir Un futuro Sostenible Un futuro Basado en valores Para la propia persona Antropocéntrico Yo creo que la Acreditación No es Peleado con eso Porque la Acreditación Se basa En que tú Cumples con tu misión Y si tu misión No cumple con eso Yo cuestionaría Por qué serás Universidad ¿Alguna otra Pregunta? Me está enseñando Que es la última Pregunta Buenas tardes Mi nombre es Manuel Álvarez Yo Más que pregunta Quiero hacer Incapié En lo que En lo que Lo que hace Referencia El expositor Si yo me marcho De aquí A este auditorio Y a las 5 O 6 Que termina esto Me quedaría Con dos cosas Que Nunca Lamento Tener que decirlo Nunca las escuché En la universidad Si no se forma El ser No sirve Para nada La academia No hace falta Hacer una tesis Doctoral Postdoctoral Una maestría Un posgrado Para entender Que Lo que se forma En una institución Educativa Es un ser Y es un ser Que va a estar Al servicio De los demás Desde Desde los tiempos De Santo Tomás De Aquino De San Angustín Bueno Todos ellos Apuntan Al antropocentrismo Si no formamos El ser No sirve para nada Entonces Me gusta Mucho La intervención Me gusta mucho La explicación Suya Basada En dos cosas La calidad Yo no la entiendo Como lo que Normalmente se ve Como un producto Como si estamos Revisando un par De zapatos Una camisa Que cumpla con Los estándares De calidad La calidad Se refiere A mi modo de ver La calidad Se transfiere A la humanidad O sea La calidad Humana Por ejemplo Si un Si un médico Egresado Si una persona Egresada De medicina Está laborando En su hospital Y el día Domingo Descansa Pero frente Al lugar Donde vive Hay un accidente Y esta persona No la atiende Porque está descansando Fracaso en la universidad O sea Si se formó Como médico Es porque va a servir Como médico Antes Durante Y después De la jornada Laboral Es lo que Apunta Lo que yo entiendo En su conferencia La calidad La calidad No la calidad En estándares Sino la calidad Del ser humano Y agradezco Muchas gracias Un aplauso Un agradecimiento Muy especial Al doctor Monir Giorgi En esta gran ponencia Vamos a dar Un receso Volvemos A las 4 De la tarde Para que Escuchemos Y disfrutemos Con nuestro Segundo invitado En este Segundo congreso Sobre política educativa En América Latina Gubernamentalidad Y educación